¿Tienes tú ese la vuelta Miami? ¿Una nueva canción? Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, recientemente la famosa cantante de origen argentino no para estrenar música sumamente exitosa, pero tal parece que está preparando algo nuevo, y a pesar que no se sabe a ciencia cierta que podría ser, según la papada de diario crónica, la famosa cantante de éxitos como Maldita Foto, viajaría de nueva cuenta a Estados Unidos, y aunque no se reveló a ciencia cierta por qué estaría aquí, hay bastantes teorías de por qué sería esto mismo, siendo la más fuerte de todas que está grabando un nuevo videoclip de alguna canción que está próxima a estrenarse, pues a pesar que la cantante ya ha estrenado Bar junto a Elegante, todavía existe un rumor con otro famoso artista, que todavía no se confirma ni se niega, pero todo parece indicar que sí es verdadero, si haces un poco de memoria este nombre te sonará rápidamente, Visa Rap, recordemos que sería hace prácticamente un mes atrás, que a través de stories de Instagram, la famosa cantante de temas como Miénteme, realizaría una pequeña dinámica con cada seguidor suyo, en la cual le pediría en algún momento de su propia vida, ya sea importante o no tan relevante, llegando finalmente a una fan, que le pidió algo relacionado con Visa Rap, y aunque muchos pensarían que finalmente no haría nada, la cantante sí contestó a este mismo, mostrándose en el estudio de Visa Rap junto a él, usando unos audífonos y el audio realmente no existe, por lo cual nos hace pensar que estaba escuchando parte de su colaboración, la cual todavía no se sabe si es de rara ciencia cierta, por lo cual con todo esto sobre la mesa, es bastante posible que la famosa cantante haya vuelto a Miami para así grabar algún tema, o tal vez un videoclip de un tema que ya está todo listo, para finalmente estrenarse y como puedes pensar, podría ser el de Visa Rap, pues la famosa cantante está más feliz que nunca, y en su mejor momento profesionalmente, pues su último hit bar, arrasa las plataformas digitales y su película acumula ya prácticamente 25 millones de vistas tan solo en YouTube, pues sin lugar a dudas ninguno de los fans de Tienes Tuesel, y tampoco de Elegante, se imaginarían alguna vez ver a sus ídolos finalmente colaborar juntos, pues hay que mencionar que el famoso cantante de Cumbia 420, tiene un ritmo bastante peculiar, algo que no del todo concuerda con el de Tienes Tuesel, sin embargo a pesar de venir realidades sumamente diferentes y géneros radicalmente opuestos, la artista de 24 años, dispuesta a derivar cualquier tipo de prejuicio, y animarse a una colaboración que ya dio bastante de que hablar, incluso una semana antes de finalmente estrenarse, pues este tema apenas estrenarse se volvió tendencia, rápidamente a través de plataformas como TikTok, e incluso a través de Instagram, claramente sumándose un gran éxito a la famosa cantante, pues este último año ya ha roto récords sumamente importantes con su tema con María Becerra, miénteme, como también con Manuel Torizo en su tema Maldita Foto, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.